Voy a evitar mi idea hasta morir No importa tu lenguaje ni tu región Voy a cuidar mi mente de explotación Creando una conciencia presente ¡Hasta morir! ¡Hasta morir! ¡Hasta morir! ¡Hasta morir! ¡Hasta morir! ¡Hasta morir! Voy a curar tu alma con mi canción Directo y fuerte del universo Un despertar ruidoso de la razón Hasta que cambie el mundo con arte Queremos hallar de mi color Así ves mi esencia libre Sin control ¡Hasta morir! 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 ¡Hasta morir!